Ha sido un gusto, un placer, la verdad que yo me... No, 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 pero tú me vas a dejar sola papi, ¿cómo tú no vas a hacer eso? Solo tenemos dos minutos conocíéndome, ¿cómo tú te vas a ir? Lo que pasa es que no estoy interesado en conocer a nadie, me tengo que ir porque... Pero mírame, ¿tú estás seguro que tú te vas a ir? ¿Quieren que seas sincero? La verdad no me impresiona. Es mi novia. ¿Qué? ¿Y nosotros qué somos? ¿Y el beso que nos dimos? ¿Qué? Pero vale. Vuelves, José Luis, explícame en estos instantes ahora. Suéltame. Mami, mami, mami. Este programa es auspiciado por Zapatillas Ultralon, imparables como tú. El día de hoy estamos con Ultralon. Bueno, ya está todo listo para abrir mi nueva tienda de zapatillas Ultralon, donde encontrarás todos los modelos que necesitas, como urbanas, casuales, deportivas, para fútbol y mucho más. Ya sabes, si eres emprendedor como yo y quieres empezar con tu negocio de zapatillas Ultralon, es tu mejor opción. Puedes realizar tu pedido mayorista desde 6, 12, 24 y 100 de pares de zapatillas para abastecer tu negocio. Importamos nuevos modelos todos los meses. Solicita el catálogo mayorista con descuentos especiales. Muchas gracias, Ultralon. Tú sabes que Ultralon es Ultralon. Y bueno, empezando con mi nuevo negocio, la gente dice, no, que no vas a tener tu negocio. Acá está. ¿Ya? Nuevo negocio. Gracias, amigo. Bueno, me voy a comprar esta tienda porque me han dicho que son buenas zapatillas. Son peruanas, pero es de calidad de importación. Claro, son importadas. Solo por eso, amigo, porque me ha recomendado... Usted viene vestida de zapatillas Ultralon, por lo que ve. Usted es hija de Ultralon. Ultralon. No va con imagen. Pero va a la chispa. Ultralon. Ahí, nada. Eso está para la imagen para... En la parada, los que venden yanquis. Señora, no vengan a minimizar a uno, pues, señora. No, Ultralon, por favor. Ojo con eso. No es la imagen. Pero, señora, por favor, damos... ¿Ya? Por favor, más respeto. ¿Está bien o no? Yo soy dueño. Ultralon. Invierte un poquito más. Ya, señora. Ya, ya. No es. A ver, dígame, señora. Para la calidad de zapatillas. Porque es muy buena calidad. Porque mis amigas de Europa me la han recomendado. Ultralon, pero... Ya, ya, ya. Señora, dígame, pajaraloco. ¿Qué va a comprar? ¿Qué va a comprar? Dígame, dígame. Hace rato, ya que la imagen... Lo que pasa es que acá vengo porque... Estoy esperando a mi hijo porque le voy a comprar unas zapatillas Ultralon. Ah, está esperando. Amor de mi vida, de mi corazón, mi tesoro. Ay, tira. Mi perrito Dachi. Mamá, ya no soy un niño. Mi amor, tú sabes que para mí tú eres mi bebé, mi engreído. Gracias, mamá. Mamá, ya soy adulto, ya. Mi amor. Ya soy adulto. Besa a tu madre. Zapata. Besa a tu madre. Mamá, ¿qué pasa? Besa a tu madre, hijo. Yo tengo novia ya. Mamá, vas a... Mamá, más bien esté. No sé por qué me has traído. Venía a saludarte y ya me voy. No, 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 yo sé por qué. Mira, primeramente quiero que cojas una zapatilla. Ah, no, no, zapatillas para él lo hay, para él lo hay. ¿Y a él no hay para mí? No hay, puede ser para ti. Para ti hay todo. Tengo la plata suficiente. Por algo somos los chantarellis. Pero para mí se ríen ustedes. ¿Qué van a poder comprar estas zapatillas Ultralon? Por favor. Ustedes se compran en esa... La cachina. Señora, se va a su hijo. Hijo, hijo, hijo. Ven, 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 mi amor. Mamá, estoy diciendo que estoy con la hora. Mira, ve, estoy con la hora, mamá. No, espérate. Lo que pasa es que... Tengo una cita. Estoy esperando una amiga acá. Mamá, pero yo me tengo que ir. Ya, quédate con tu amiga. Pero yo me tengo que ir, es urgente. ¿Vas a preferir ir con esa persona? ¡Respétala! En vez de estar con tu madre. ¡Respétala, por favor! En vez de estar con tu madre. Pero mamá, entiéndeme, tengo una cita. Me estoy esperando, pues ya. Pues ya, pues... Mami, mami, panasai, mami. ¿Aquí? ¡Lorena! Ella, justo te voy a presentar. Ella es mi comadre. Viene de Francia. Ella le llaman la hui hui. ¿Hui hui? ¿Cómo está, hui hui? Oye, no cambiaste de nada. Ese colágeno está perfecto. Ese ácido aluriónico. ¡Qué hui hui! Lorena, yo... Tu pelo como brilla. ¿Dónde compras tu camote? ¿Dónde compras tu camote, Lorena? ¿Qué pasa? Oye, no me digas que ella es... Chantal. ¡Uy! Mi hija Chantal, ¿cómo creció la verdad? Chantal, ¿cómo has crecido? Una vueltecita. Igualita la madre. ¡Oye! Igual, obvio, igualito a la madre. Igualita. ¡Y ya! Chantal, ¿cómo está? Chantal a los años. Señor, señor, por favor. A los años. Señor, un favor. Ey, ey. Dale, dale, por favor. Vaya a su concierto de Pascualillo. Ahorita le voy a dar euros, no se preocupen. No me digas que ella es Chantal. Ella es mía, ¿cómo es? La hija del cubano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lorena, ¿de acuerdo? Cuando yo lo conocí al cubano. ¡Claro! Y a mí el producto. Soy yo. ¡Claro! El producto interno bruto de Cuba. ¡Obvio! Yo conocí a tu papá. Oye. Tu papá no sabes cómo cocinaba. Hace un arroz a la cubana. ¡Extraordinario! Sí. Sí. Y por eso, por eso me enamoré yo. Por eso. Tu papá no hacía, ¿te acuerdas? Claro. Tu papá no hacía un cuba libre espectacular. El que te borracha es rico de verdad. ¡Claro! Con puro ron. Sí. ¡Qué preciosa saliste, hija! Ay, igualito. Pero Lorena, cuéntame, ¿y tu hijo? ¿Mi hijo? ¡Claro! José Luis, ¿verdad? Igual que sus padres. Pero no me hable ese sinvergüenza. A ver, quiero verlo. ¿Dónde está? Mi hijo, te presento, mi hijo. Mamá, me tengo que ir. Mi chiquito, ven. Él es José Luis. ¡Ay, no creció! Pero por algo somos los chantareños. No te estoy juzgando. No, pero lo importante es que tiene la belleza el papá. No me hable de esa porquería. Tú sabes qué, maldita lora que me metí con ese minero. Pero fue así, pero todo por la plata. Claro, claro, claro. Pero ha crecido. Pero salúdame a mí, pues, con la zona. ¿Cómo está? ¿Usted es la señora? Mejora mía. ¿Eh? Mi comadre, viene de Francia, la hui hui. La hui hui. ¡Mucho gusto, señora! Saluda a mi hija. ¿Cuánto gusto, señora hui hui pirulín? De verdad, muy. Mamá. Su hija. ¿Qué tal? Cuidado, cuidado tu cintura, mi amor. Mamá, llámalo. Ven, mi amor, ven. Ven, mi amor, ven por acá. Mi novia me está esperando, mamá. Él se llama José Luis, pero de cariño le decimos Mauricio. ¡Mauricio! 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 Escúchame. Hermano lindo. Este... ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! ¡Es sin mitad de igual a su pareja! ¡Mauricio! 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 ¡Es el refrón del día! ¡No, mamá, me voy! ¡No, mamá! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Que se vayan, señor! ¡Señor! ¡Me retiro! ¡Ayúdeme! ¡Vaya su toro cuna! ¡Mauricio! ¿Cómo eres? ¿Te acuerdas que te dije que tenemos que conversar sobre el carro que te voy a vender? A ver, claro. Y la casa también que quiero comprar. Claro, claro. Más bien, hijito, escucha. Voy a hablar de negocios ahí en la camioneta. Le voy a vender la camioneta. Sí, mi amor. No me gusta esa camioneta. Digo, somos los Chantanelli. ¿Sabes qué? Se me lo grabó el volumen de la radio y lo voy a vender. Mi amor, quédate acá con el José Luis. Pero pórtate bien, por favor. No, 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 no. No se porten bien. Pórtate mal, hijo. ¿Qué? Pórtate mal. Ya, mi amor, ya tú sabes. Ya la puedo cuidar, no se preocupe. No, usted te dejo. Ya, bacán, bacán. Señor. No se metan en estas cosas. Vamos, vamos. Quédate con ella. Hija, ya sabes lo que tienes que hacer. Hija, te lo encargo a mi hija. Te encargo a mi hija. Te encargo a mi hija, por favor. ¿Cómo se llama su hija? Chantal, Chantal. Mami, hágalo, hágalo que tienes que hacer. Ven, 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 hui, hui, ven, hui, hui. Chantal, Chantal, mira, es que, mira, es que, la verdad, qué gusto, qué gusto conocerte. De verdad, me alegra bastante conocerte. Ha sido un gusto, un placer. La verdad que yo me... No, 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 pero tú me vas a dejar sola, papi. ¿Cómo no vas a hacer eso? Solo tenemos dos minutos conociéndome. Lo que pasa es que no estoy interesado en conocer a nadie. Me tengo que ir porque... Pero mírame, ¿tú estás seguro que tú te vas a ir? ¿Quieres que seas sincero? La verdad no me impresiono. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que me tengo que ir porque mi novio me está esperando y la verdad, este... Aquí no pasa nada. Cuando yo quiero algo, yo lo confío, así que ven. No, escúchame, no pe. Amiga. José Luis. José Luis. No, 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 no. Chantal, se viene el problema. ¿Qué tú quieres? Se viene el problema. ¿Qué pasa es que... José Luis. Mi novia, te voy a pedir un favorcito. ¿Qué? Esconde y te harás el mostrador. Déme correteas a mí, ya. Dale, dale. Cómo, cómo, cómo. ¿Qué? Lo que pasa es que mi novia va a venir y no quiere... Me tienes que dar un besito para que me esconde. ¿Qué? ¿Cómo que te voy a dar un beso si yo tengo el amor de mi vida? Oye, ya no soy cualquier cosa, me das un besito. José Luis. Por favor, mira, escucha, hagamos un trato. Se va mi novia, escúchame, se va mi novia. Escúchame, se va mi novia y te juro que te doy un beso. José Luis. ¡Gracias! Mi amor. Mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué? Mi amor. Pero que loca tu piel. Escúchame, mi amor. Qué bueno que viniste, te estaba esperando. Vámonos, más bien, estamos tarde antes que venga mi... No, no, no entiendo. ¿Por qué quieres ir tan rápido si acabo de llegar? La hora, la hora. ¿La hora? Sí, mira, la hora que es. Mira, discúlpame, pero... Ya que estamos aquí en esta tienda, ¿qué te parece si mejor me compro unas zapatillas y nos vamos por ahí para hacer otras cositas? ¿Te parece? No, no, no. ¿Es aquí en el tiende? Mi amor, escúchame. No, no, no. ¡Rendido, rendido! Yo no voy a entender. Mi amor, no. Mi amor, escúchame. No, no, no. Aquí no hay. Mira, 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 estos modelos son feos. La verdad no me gustan ni para ti ni para mí. Ay, 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 antes que salga. Espera, 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 escúchame, escúchame. ¿Antes que salga qué? O sea, antes que salga el carro que ya no va a dejar porque tenía una sorpresa en un restaurante. Escúchame, te noto diferente. Te noto así medio sospechoso, nervioso. Los lentes, los lentes. Es que me cambié de lente, mira. Tú no eres así, yo te conozco. ¿Qué te pasa? Tú crees que yo soy tonta, ¿verdad? No. Tú crees que no me di cuenta de lo que estás haciendo. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Tú crees que yo no me di cuenta de lo que estás haciendo. Solamente dime nada más. Tú crees que yo no, por si acaso yo no soy tonta. Te voy hablando bien claro. Tú me conoces a mí, José Luis, y no me vuelves a venir a hacerme algo que tú quieras. Mira, no entendí mucho, mi amor, pero dices que te has dado cuenta. No, ¿de qué momento te has dado cuenta? No, 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 no. ¿Qué cosa te has dado cuenta? ¿Por qué estás nervioso? Te veo temblando. No, si estuviera nervioso, mira, me estoy firme, mire, 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 mire. Oh, ya se dio cuenta, chato. Eh, perdón. Oye, mujer. Mejor yo también me voy a esconder. ¿Por qué se está escondiendo el amigo? ¿Ah? ¿Por qué se está escondiendo? No sé, loquito es. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué estás así? Yo ya me di cuenta. ¿Tú sabes por qué estás así? No. ¿Sabes por qué estás así, no? No. ¿Sí sabes? ¿Sabes o no sabes? No, sí sabes. ¿Por qué estoy así? Porque tú estás así, porque no quiere que tu mamá nos vea en este local. Sí, sí, mi amor. Qué inteligente que eres. Adivinaste, mi amor. Adivinaste, sí. Mira, ¿qué te pasa si no vamos? Vámonos. Va bien, bien. ¡José Luis! ¿Quién es ella? ¿Sí? Dime, ¿quién es ella? Este, este. ¿Quién es José Luis? Dime, ¿qué? ¡José Luis! No entiendo. ¿Qué es ella? José Luis, este. Eh, 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 te presento a la empleada. Te presento a la, o la hija. Te presento a la empleada. Sí. Ay, mami. Es la que, es la que lo baña a mi hijo, lo, le luce a los zapatos. Ay, me lo hubiera dicho a papi. Y ella es la que, la que, la que, la que puede ser el perro. Ay, mami, vale, la empleada. Dale su plopita, la empleada. Muchísimas gracias. Dale, dale. Toma, toma y anda, anda, anda a hacer. Yo también, por caray, yo soy su mujer y está por favor. Ahí está, yo soy la, yo soy la. José Luis, agarre su, agarre su, agarre, toma para que vaya allá a ver su chicha querosa. Esta empleada, la vieja. Escúchame. Escúchame. Escúchame, ¿qué? Escúchame. Mireme, señora. Lorena, no, 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 no. José Luis, cállese, señora. José Luis, explícame. A mí me vas a callar, porque el empleado. Claro, no te robas con el empleado. Me duele loco, me duele loco, me duele loco. El empleado no contesta a la. José Luis, dime delante de tu madre y delante de ella y de ella, dile quién soy yo. Dile quién es ella. José Luis, ¿por qué el empleado te lo hagas así? Mira, en primer lugar, espera, Iglesio, hay una explicación. No, déjame hablar, señora, ¿hace rato quieres hablar? A ver, dilo, dilo. ¿Qué pasa, su ch***? Lorena, por favor, la compostura. José Luis, tranquila, güey, güey, todos tienen una explicación, güey, güey. Necesito una explicación. Claro que tiene una explicación. Explícame, José Luis. Déjame tres segundos y se lo explico. Por favor. En primer lugar, la señorita dijo José Luis. José Luis es un nombre común, mi amor. ¿Ah? ¿Aquí cuántos José Luis se sabrán? Dile, a mí no me importa quién es José Luis. A mí me importa saber quién soy yo. Dile, cállese, señora. No, le grito a la gana. ¡No, le grito a la gana! ¡No, le grito a la gana! ¡Vieja, p***a! ¡Absoluta! ¡Que no amarré la reja con pita! José Luis, ¿puedo explicar? Señor, no puede venir a discutir a otro ladito, por favor. ¿Puedo explicar? ¿Puedo explicar? Para que sepa, usted, señora Pirulina, Pirulina. No, güey, güey, güey. La señora güey, güey. Señora güey, güey. Y la dama. Mami, tranquilice. Y la dama aquí presente, que no me parece para nada. Chantal, mi mami, mami. Ya, Chantal. Mi amor. Perdón, no vas a comparar. No vas a comparar, hijo. Puede dejarle hablar a su hijo, señora. Hace rato, perciase así, así. Nadie le hace caso. A ver, a ver. No, no vas a comparar. Discúlpame, pero no vas a comparar, hijo. Un tremendo juez, un rompecabezas precioso de mis piezas a un ludo. Claro, claro que sí. Claro que sí, mami. Mami, tú estás rica, tú estás rica. Hablando de ludo, ese ludo es mío. Ella es mi novia. ¿Qué? ¿Y nosotros qué somos? ¿Y el beso que nos dimos? ¿Qué? Ay, avíjate. Pero vale. Suéltame, suéltame. ¿Cuál ves? José Luis, explícame en estos instantes ahora. Suéltame. Mami, mami. Te dio un beso, mamá. Me dio un beso, me dio de todo. Está bien, está bien. Porque te ha dado un beso. Un café gourmet, un café gold, no una bolsa demoliente. Lorena, 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 escúchame algo, mami. ¿Cuál beso? ¿Cuál beso? Ella te está diciendo que tenía un beso. Pero te fue con lengua. Mami, basta. Mami, basta. Lorena, una cosa. Tu hijo le acaba de seducir a mi hija y yo lo voy a denunciar porque tu hijo tiene que cumplirlo. ¿Qué? ¿Qué vas a creer eso? No voy a denunciar. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Déjame verlo un ratito. Dame un ratito, mi amor. No, yo lo voy a tener que denunciar porque... Escúchame. No, no, no. ¿Aló? Me toques. Espera, espera. ¿Aló, señor oficial? No. Llama. No, lo que pasa es que yo acabo de llegar, soy cubana y a mi hija le acaba de seducir un hombre. ¿Qué seducida? No, sí, sí, sí. Me tocó, me tocó. ¿Dónde, mi amor? Te tocó aquí. La tocó en la... ¿Dónde? Oye, qué... No, no, no. No, no, no. Allá, ellos son de Francia. Eso ya es que me la tocasen. Así me tocas a mí todas las noches y la tocas a esa grita horrorosa. Espérate, no. Redman, mi amor, te juro, te juro. No, no, no. Escúchame, déjame jurarla. Eso es, eso es, eso es. Déjame jurarla. Se tiene que casar. Ya digo. Déjame jurarla. Lorena. Lorena. Te juro. Bueno, 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 bueno. Ay, no. Mi olí, mi olí. Qué pasa aquí, 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 qué ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! Expliquemos ahora... Lo que pasa es que mi hijo José Luis ha besado a la hija de mi comadre de los Wigwins. ¡Esto está en peligro! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡La violencia! ¡No! ¡La violencia! ¡No! ¡La violencia! ¡No! ¡La violencia! Y según... Según la regla de Francia, cuando hay contacto físico, ustedes tienen que casar. Eso lo leen. Sí, sí, sí! ¡Se muestran! ¡Se muestran! ¡Posso Suapo! ¡Posso! Lo que la ley explica... Lo que la ley explica es que este señor se va 89 años de cárcel. ¡Pégale! ¡Cadena perpetua! ¡No le puede meter! ¡No, no, 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 no! ¡Más apreso! ¡Más apreso! ¡Pégale! 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 ¡No! ¡No! ¡Que no lo toque un policía, ch... ¡No! ¡Ese mendrigo ahora se anuje! ¡Dayana, Dayana, escúchame! ¡Haz algo para salvar a mi hijo! ¡Ya, discúlpame ya! ¡Esto se me va de las manos! ¡Ya ven! ¡Haz algo para salvarlo! ¡No se puede hacer eso por acoso! ¡Cállese usted! ¡Mi amor! ¡Cállese usted! ¡Te juro que ni siquiera le he olido! ¡De verdad! ¡Nada, mi amor! ¡Por primera vez! ¡Por primera vez! ¡Ch-ch! ¡Pere, espere! Yo nunca beso a nadie. ¿Tú me ves con la cara de besucón? ¡Dime! ¡No estoy bromeando! ¡Mírame de allá! ¡Me estoy bromeando! ¡Tú me ves con la cara de besucón! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo para que no se vaya preso! ¡Sálvalo! ¡Mi amor! Escúchame. ¡No te rías, Dayana! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! ¿Puede hacer algo para que no le lleven a mi pozo? ¡Nuestro esposo! ¡Nuestro esposo! ¡Es mi novio! ¡Así es! ¡¿Cuál novio?! ¡No, no, no! ¡No te pongas así, mami! ¡No te pongas así, mami! ¡No te pongas así, mami! ¡Dícese! ¡Se le pide, por favor, a la señora cubana que no esté haciendo eso porque el gerdón está levantando! ¡Por favor! ¡Su novio! ¡Su novio! ¡Ponte que sea otra escrita! ¡Yo voy a aceptar todo lo que ustedes quieran! ¡No pasó nada! ¡Son los nervios! ¡Yo la amo a mi esposa! ¡Se quiere escapar! ¡Se quiere escapar! ¡Yo la tengo acá! ¡Siga, por favor! ¡Yo la tengo acá! ¿Cuál es la solución? A ver, diga usted Mi amor, no ¡Está bien! ¡Amor! Si ustedes quieren hacer lo que quieren hacer está bien ¡Amor! Solamente les voy a decir una sola razón ¿No? Si quiere casarse con ella, cásate ¡Yo estaba acusando de acoso! ¡Cásate! ¡Señora! ¡Ya basta! ¡Estoy cansada! ¡Basta! ¡Hasta aquí! ¡Estoy cansada! ¡Harta de usted, señora! ¡Pero ok! ¡Está bien! ¡Lléveselo! ¿Quiere llevarse a presa? ¡Lléveselo! ¡Pero te voy a decir una sola cosa, señora! ¡Que yo! ¿Tú qué? ¡No entiendo! ¡Estoy embarazada! ¡No! 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 ¡Lléveselo! Tranquilo! ¡Bastillo! ¡Supas pastillo! Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Ya se fue, señor, ya se fue a traer su hijo, ya se fue, señor. Su hijo se ha traído su pastilla, cuidado. Tranquilo. Mira, madre, escúchame. Escúchame bien lo que te voy a decir. A mí cuando lo vas a... Una cosa es que no sabes, otra cosa es que tú estés mintiendo que tú estás embarazada. Tú no puedes salir embarazada. Tú no puedes salir. No puedes salir. No puedes hacer esto en lo imposible, señora. No puedes hacerlo. La persona como tú no sale. No, tú no tienes nada. Tú acá no te estás derecho de venir porque tú no estás embarazada. A mí no me interesa. Tú no estás embarazada. Lo que tú tienes son cólicos, cólicos. Lorena, ya. Ya, ya, ya. Eres un ábulo. ¿Qué cosa? Jamás te voy a partir de mi familia porque... Ay, mira, es tu hijo. El agua, el agua, el agua, el agua. Dale, 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 dale. Las pastillas, las pastillas. Miren, ¿qué pasa si no te vas a decir? Oye, yo le puedo dar ese convocion a Lorena. José Luis, José Luis, no hagas nada por tu madre. No hagas nada por tu madre ni muevas ni un dedo. Tu madre está fingiendo todo eso para poder separarnos como siempre. ¡Estoy cansada! Ahora, ¿sabes lo que le dijo a ellos? ¿Sabes lo que le dijo a ellos? ¿Qué ha pasado? Lorena, Lorena. Todos ellos, tu madre ha inventado... ¡Cállate, cuch***** eres! ¡Cállate! ¡Baza, basta, basta! ¡Y tú cállate, oyes! ¡Tarada! ¡De Cuba tú eres un juguendo un hirigacho estúpida! ¿Por qué me trataste? ¡Qué feo, niño! ¡Te dije! ¡Aprenda el dedo, cuch*****! ¡No puedes! ¡No, no, 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 no! ¡Tú escúchalo, mami! ¡Toma! ¿Qué mami, mamita? ¡Mami, ya! ¡Tú eres cubana, oye, por favor! ¡Oye, qué te pasa! ¡Niña, yo soy de Camagüey! ¡Es de Camagüey! ¡Y todavía viene de un salsódromo, a su madre! ¡Oye, qué te pasa! ¡Qué vieja de la vieja! ¡Qué vieja, tarado! ¡Parde, parde, parde, parde! ¡Parde, parde, parde! ¡Parde, parde, parde, parde! ¡Parde, parde, parde, parde! ¡Lárguese de acá! ¡Fuera acá! ¡Vamos, amor! ¡No quiero un hombre entero, no la mitad! ¡Ay, mamita, por favor! ¡Te voy a denunciar! ¡Vas a ver, te voy a denunciar! ¡Ay, mamita! ¡Ay! ¡Agradece que mi hijo no vende pizza! ¡Y yo también me voy, chica! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, basuras! ¡Sienvergüenzas! ¡Fuera acá hoy! ¡Vállate! ¡Mamá, mamá! ¡Y tu pastilla! ¡Mamá, tu pastilla, mamá! ¡Mamá, tu pastilla! ¡Mamá, tu pastilla! ¡Mamá, tu pastilla! ¡Mamá! ¿Por qué te pones así? ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mamá! ¡Ay, hijito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tu pastilla! ¡Tu pastilla! ¡Del suelo la ha recogido! ¡No! ¡Jamás, mamá! ¡Tú sabes que te amo! ¡Sígale, sígale! ¡Sígale! ¡Dándole todos sus medicamentos a tu madre! ¡Me cayó! ¡Sigue, sigue! ¡Mamá, la sigue! ¡Otra más! ¡Mi amor! ¡Sigue dándole! ¡Sigue dándole todos los medicamentos a tu madre! ¡Haz todo lo que quieras por tu madre! ¡Es más! ¡Tráele si quiere una farmacia acá cerca! ¡Para que tu madre siga viva de todo lo que hace! ¡Tu madre ha inventado esto, ¿sabes, no? ¡Como siempre! ¡No me toques, señora! ¡No! ¡Acá yo le voy a hacer ver! ¡Le voy a abrir los ojos a su hijo! ¡Ya! ¡Sinvergüenza! ¡Eso es lo que eres usted! ¡Claro! ¡Como el dinero! ¡El dinero te hace ganar a ti! ¡Sinvergüesí! ¡A ti te hace ganar! ¡A ti! ¡A ti! ¡Antes que grababan los parlantes! ¡Ahora no quieres grabar parlantes! ¡A mí no me importa, señora! ¡Todos tenemos derecho a seguir explorando! ¿Ahora qué cosa? ¿Cuándo vas a... ¿Cuándo vas a comparar? ¡Vamos a hablar, señora! ¡Jamás! 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 ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo soy un periódico en comercio! ¡Tú eres un drome! ¡Esa lo quieres tú! ¡Señora! ¡Señora! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Señora! ¡Vamos a empezar a hablar! ¡Por dónde hemos nacido las dos! ¡Por favor! ¡Ahorita, espérate! ¡Señor! ¡Charca Winca! ¡Por favor! ¡Tu madre inventó todo esto, José Luis! ¡Es más! ¡Le ha pagado a la cubana! ¡Dime! Hijo, ¿le vas a creer? ¡Sí! ¿Le vas a creer esta porquería? ¡Ah! ¡Ahora soy porquería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora soy porquería! ¡Es la porquería, señora! Pero sin embargo, te apuesto que si eso... ¡Mira cómo te vistes! ¡Sí! ¡Toda tatuada! ¡Sí, sí, soy tatuada! ¡Pareces un cuaderno de jardín todo garabateado! ¡Ese es lo que eres! ¡¿Qué cosa?! ¡Ese es lo que eres! ¡Jamás te vas... ¡Somos unos chantarelli! ¡No me voy a comparar con usted, señora! ¡Soy un chantarelli! ¡Mira! ¡Yo tomo coñac! ¿Qué coñac? ¡Tú tomas ese yonque de borrachos en el parque! ¡Ese es lo que eres! ¡Ese es lo que eres! ¡Ni merece que te tire agua! ¡Basta! ¡Basta! ¡No me toques! ¡Basta! ¡Esto ya colmozó! ¡De verdad! ¡Basta, por favor! ¡Basta! 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 ¡Te lo juro que no podrás saber nada! ¡Tú me empujaste! ¡Tú me empujaste! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Au! ¡Me duele! ¡Au! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mire, mírale! ¡Fíjate bien! ¡Se notó su mono! ¡Se notó su mono! Ahora sí, José Luis. Escúchame una cosa bien claro. Tu madre planeó todo esto para separarnos como siempre. Porque tu padre no acepta lo nuestro. Porque tu madre es una vieja hipócrita. ¿Hipócrita? ¡Ese es lo que eres! ¡Ese es lo que eres! ¡Oh, hipócrita! ¡Mira de hipócrita quien habla! ¡Hablemos! 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 ¡Ya! Gracias a ti se hicieron viral. ¡Gracias a ti te dejaron abandonada! ¡Ese es lo que eres! ¡Ahora sí! ¡Ahora quiere decirme algo así! ¡Dímelo de frente! ¡Dímelo de frente! ¡Estoy hasta acá! ¡Vaya y cobrarte! ¡Vaya! 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 ¡Vaya yo no lo sé! ¡¿Por qué se estás metiendo?! ¡Ahora sí, José Luis! Escúchame algo. ¡No me busques! Esto no. Esto te va a romper la cabeza, escúchame. ¿Este qué? ¿No es de media hora nomás? ¡O el hijo! ¡O yo! ¡Ruesca! ¿Tu madre? ¿O yo? ¿Qué voy a elegir si no me dejan hablar? Ya vi, como siempre Siempre en todos los skates Te tienes que quedar callado Porque no sirvo para nada ¡No sirves! ¡Eso es que bueno! ¡Qué bueno que recorre! ¡No sirves! ¡Lo acepto! ¡Lo acepto, señora! Media hora más Pero eso sí, José Luis, escúchame Lo nuestro ¡No me coges! ¡Yo estoy harta! ¡Que no dejas hablar a nadie! ¡Cállate! ¡Habla! ¡Habla! ¡Yo soy un pocor! ¡Cállate! ¡Con ultra alumno te metas! ¡Yo soy un pocor para ti! ¡Y tú eres una cancha de la parada! ¡Eso es lo que eres tú! ¡Habla tú, Percio! ¡Hablo yo! ¡No entiendo! ¡Escúchame! Mira Lo nuestro Ahora sí, te voy a decir en claro Lo nuestro ¡Se acabó! ¡Se acabó, José Luis! Déjame No me toques, déjame José Luis Te estoy diciendo que no me llames Déjame en paz ¡Suéltame! ¡Escúchame! José Luis, me voy No me agarres ¡Lárgate! 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 ¡Porquería! ¡Dayana! ¡Dayana! Solamente te voy a decir una cosa Que estoy embarazada Estoy embarazada Mira 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 el bebé Estás embarazada A ver A ver A ver Déjame tocarlo Mira, tócalo Está bien Está bien Ya Ya perdí Está bien, hijo Y perdí Estoy embarazada, José Luis Está bien Ya perdí Por fin se cansó Conchazo Ya perdí Ya perdí Está bien Perdí Está bien Ganaste Estúpida Marginal Siempre gano donde voy a decir ¿Sabes por qué no me opongo? Porque hay un niño de por medio Estoy embarazada Está bien Perdí Mira cómo cambia Ojalá Pero eso sí Atento Desde hoy Tú vas muerto Pero prefiero dar mi plata A cualquier cosa El bebé está espantando Está bien Sé feliz Sé feliz Sé feliz, José Luis Sé feliz, José Luis Madre 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 José Luis Madre Déjalo que se vaya Síntete feliz Madre De verdad se cansó Mira Mi amor Ahora sí vas a hablar, mi amor Justo, pero vamos a terminar Por fin voy a hablar Estoy feliz, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué estoy feliz? ¿Por qué? Al fin la historia Estoy feliz porque la historia Tiene otro final ¿Sabes qué? Estoy alegre Deja de tocarme el huevo No, no, perdón Eso no va ¿Eso mueres? Maltriado y mentiroso Eso sí Mi amor ¿Sabes por qué estoy feliz? No, no lo hagas Déjame ponerme en el acólico Deja acabar bien Estás feliz ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque al fin Esta historia va a culminar diferente ¿Sabes por qué? Escúchame Escúchame tú ¿Sabes por qué? Porque sabes que siempre te he amado ¿Y tú sabes qué es lo que más me hace feliz? Que por fin vamos a tener un bebé Sí, pero escúchame Yo tuve que mentir eso Que estoy embarazando Porque tu madre sabe Que nunca nos va a aceptar José Luis Pero ¿qué te parece? Ya que estamos felices y contentos ¿Qué te parece si nos vamos a hacer Uno a mi cuarto? Mauricio ¡Guancho! Vamos Toda la noche Pero primero ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Me aseguro ahorcándote ese pescuezo Porque si no voy a perder ¿Dónde? Esa es la hueva No se burlen de la desgracia ajena Todo por ser Una madre Una madre Sobreprotectora ¿Qué me pasa? Señora, ¿qué pasó? Por cuidar a mi hijo Todo lo que me pasa Tú también eres cristona, pues Tranquila, tranquila Hasta a mí me has dado cobre Tranquila, tranquila La verdad no sé qué hacer Estoy sola ¿Sabes qué? Lléveme Lléveme ¿A la cárcel? ¿A la cárcel? ¿Sí? ¿A la comisaría? No ¿Los dos? ¿Dónde voy a ir sin? ¿Los dos? Se van a mi cuarto ¿A su cuarto? Sí Vamos, mamacita Jajía, te meto palo Vamos, mamacita Este programa fue auspiciado por Zapatillas Ultralong Imparables como tú Se va mi novia Y te juro que te doy un beso ¡Más feliz, Lulín! ¡Ya! ¡Ya! Este muchacho me llena de orgullo Hola, ¿qué tal? Saluda la Choliberta Ya saben, señores Suscríbanse a este canal Y siga viendo más videos Con toda la familia ¡Bien!